¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. Hace mucho que no hacía videos de peinaditos, pero ya regresamos a la casa, así que vamos a ponerle las pilas para poder hacer un peinadito. El peinado va a ser relativamente fácil porque la verdad es que tengo mucha flojerita. Sí estaba pensando en qué hacer de peinarme, pero es que compré unas cositas para el cabello que me gustan y entonces no sabía cómo poderlas hacer. Miren, las enseño. ¡Miren estas cositas! También tiernitas. Miren, miren. No sé si se ve. A ver, ahí, ahí, ahí. Ahí más o menos se alcanzan a ver. Pero vean, entonces esto es lo que nos vamos a poner ahorita. Y para eso vamos a hacer primero una trencita. Ay, déjenme saco la liga para esas trencitas. ¿Qué color será? Les voy a poner rositas. También compré ya liguitas de colores para poder presentar peinados muy bonitos. Entonces, bueno, ya. Para la introducción vamos a hacer una trencita aquí chiquita, chiquita, chiquita. Aquí así. Vamos a hacer una trencita. Esta es como cuernitos, entonces vamos a hacerla. Le decimos casi hasta abajo. Voy a poner una liguita con la rosita. Lo que compré es estas liguitas, pero están media chiquitas. Se rompen bien fácil. Y del otro lado vamos a hacer igual otra trencita. Listo. Ya las tenemos las dos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es... Estas pues ya no las vamos a pelar. Ya quedaron así. Vamos a agarrar de este lado un remito. Así. A la mitad. O sea, aquí divides. Y aquí a acá ves cuál es la mitad. Más o menos por aquí le calculas. Y de este lado no lo subes tanto. Por ejemplo, de este lado que quede como por aquí. Así. 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 Así lo queremos. ¿Vale? Vean. Vean. O sea, como de aquí a acá vendría siendo la otra mitad. De aquí a acá la mitad. Y vamos a cepillarlo. Y vamos a poner la liga. Y vamos a poner la liga. Que de arriba, arriba, ¿eh? Con lo que nos faltó de la mitad de arriba. ¿Ven? Ya está aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Ven cómo se agarra? Entonces vamos a cepillarlo igual. Y lo vamos a medir con este. Pero que quede arriba. Ya no lo vayan a poner a medio ni nada. Quede arriba. Y vamos a poner una liga. Y apretamos jalando así, ¿vale? Entonces, este lado ya quedó así. Y vamos a hacer lo mismo de este otro lado. Lo vamos así. Y listo. De este lado, ahí creo que me quedó un poquito disparejo. Pero queda así más o menos. Así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a utilizar mis estas cositas. Yo las conozco como piojitos. No sé cómo los conozcan ustedes. Poner aquí uno. Y aquí otro. Vean. Así que va. Y voy a ponerle gel a mi cabello. Para que se controle un poquito. Tú le puedes poner crema para peinar. Así que con lo que estés acostumbrada para peinar tu cabello. Así nos queda el peinado. Así nos queda el peinado. ¿Les gusta? La verdad es que no sé ya cómo utilizar mis estas cositas. Pero yo digo que así está bien. No sé cómo ustedes vean. A mí me gusta cómo se ve. Así quedó. Y pues eso es todo. Nos estamos viendo la próxima. Así que adiós. Ah. No se te olvide suscribirte. Dale like, comentar. Y nos vemos ahora sí. Adiós. 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 ¡Gracias!